Iniciamos el mes de noviembre y con este celebramos la solemnidad de todos los santos. Es oportuno hablar de ello porque precisamente son los santos modelos que nos inspiran a avanzar en modo sínodo. Si revisamos cualquiera de las biografías de las santas y los santos, podemos percatarnos inmediatamente de que ninguno llegó a este estado de gracia de manera egoísta o aislado. Ya lo dijo el Papa Francisco en la bendición Urbi et Orbi en marzo pasado. Nadie se salva solo. Somos parte del pueblo que busca al Señor. Somos parte del pueblo que busca al Señor. En muchas ocasiones, a pesar de ser un tema recurrente el tema de la santidad en nuestros espacios de evangelización, suele volverse un contenido trillado o incómodo. Quizá porque nos responsabiliza y nos compromete, principalmente con el hermano más necesitado y sufriente. Lo anterior nos lleva a reflexionar estas preguntas. ¿No es acaso la santidad el fin de todas nuestras pastorales? ¿No es nuestro primer propósito a alcanzar? Con alegría, en el contexto de nuestro tercer sinodo diosesano, podemos observar y valorar en cada santa y santo de nuestra iglesia, su estilo de caminar siempre junto a los demás en la construcción del reino. Este tiempo para nuestra iglesia peregrina de Zacatecas, nos impulsa a dejarnos fascinar por la iglesia triunfante, que un día, como nosotros, decidieron hacer de su vida un proyecto de acompañamiento a los hermanos más pobres y necesitados de su tiempo. Nuestra diócesis hoy quiere caminar en modo sinodo. Hoy tiene el firme deseo de caminar juntos, para responder a la invitación que nos llama a todas y a todos a ser santos como nuestro Padre Celestial lo es. Hoy entendemos que sinodalidad y santidad van siempre de la mano, dado que aquel que decide ser acompañante y se deja acompañar, coadyuva al proyecto de Jesús. El Papa Francisco en la fiesta de todos los santos nos ha insistido que elegir la pureza, la mansedumbre y la misericordia, elegir confiarse al Señor en la pobreza de espíritu y en la aflicción, esforzarse por la justicia y la paz significa ir a contracorriente de la mentalidad de este mundo, de la cultura de la posesión, de la diversión sin sentido, de la arrogancia hacia los más débiles. La meta hoy para nosotros es la santidad, y sabemos que solo la alcanzaremos en clave sinodal. Dejemos que el Espíritu revitalice nuestro corazón, que Él mismo sea quien en la escucha del hermano, nos conceda escuchar de manera clara y precisa lo que Dios hoy pide de nosotros. Seamos santos, sigamos avanzando en modo sínodo. Somos parte del pueblo que busca al Señor.